¿Hubo un panorama bastante no favorable para el FMLN? No, fue favorable, porque querían desaparecernos. La meta era que desapareciera el FMLN. La meta era que no sacáramos nada y que desapareciéramos por no sacar 50 mil votos. Esa era la meta. Ya nos daban pulverizados, ya nos habían enterrado. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Cuál es la segunda fuerza actual? Es el FMLN. A pesar de todo, yo fui su candidato a la presidencia. Sin recursos, sin cinco. Fue una campaña completamente desigual. Pero aquí estamos. ¿Dónde están los que ganaron? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los alcaldes? No existen. Ellos no existen. Se están escondiendo los problemas de la gente. Esa es la diferencia. No es la cantidad de votos, es la acción. El FMLN hoy se ha convertido en esperanza del pueblo. Y así lo está viendo la gente. Por más campaña negra y nefasta que hagan. Por más troles, youtuberos, facebookeros, tiktokeros, que ahora les da vergüenza decir la verdad. Que están entre ellos peleando. Otros llorando porque han mentido y van a juicio. Por eso hay que tener cuidado con las opiniones. Hay que ser valiente. Pero también hay que cuidarse. Hay que cuidarse de la opinión porque muchos opinan sin sentido. Por eso el FMLN es un partido de criterio amplio. De historia. Esto va a pasar. Este desastre económico va a pasar en su momento. Y viene un nuevo gobierno. Que lo más seguro es que sea nuestro. Pero hay que prepararse para cumplirle a la gente. Tienen las alcaldías. Nuevamente nuestros diputados que seguramente van a llegar. Seguramente van a llegar. Y esto en un momento va a terminar. Gracias. Gracias.